Cuando aceptamos este cargo para acompañar la gestión del señor intendente, teníamos un plan de trabajo que evidentemente lo presentamos, se respetó, el intendente lo aceptó, y conociendo mi forma de trabajar, al cuarto día que hoy empiezo a trabajar, tengo un problema con los empleados de un sindicato, que se niegan a salir a trabajar, que es lo que les pido, que es lo que les ordené, de salir a trabajar. Yo vengo, y se la volqué al señor intendente, como a toda la plana de esta intendencia, yo vengo con la experiencia de otros municipios, donde la cabeza visible de un municipio es control urbano, donde se trabaja las 24 horas, en distintos turnos, sábado, domingo, sin feriados. Y acá, hoy me llevé la sorpresa de que me vinieron a plantear un delegado del sindicato, que se negaban a salir a trabajar, porque estaban en desconformidad con mi criterio de trabajo, que ellos no querían trabajar más de 4 horas por día, que no querían trabajar caminando, que quieren ir arriba de los móviles, que no quieren trabajar de noche, y que si no hay horas extras de los fines de semana, no trabajaba. Entonces creo que lo que el señor intendente le pide a todo el mundo, paciencia, comprensión, que hay una situación económica que yo no tengo por qué analizarla, y si yo vengo con el objetivo de trabajar, mejorar el tránsito, mejorar la calidad de vida de mis conciudadanos, y los mismos empleados míos vienen a ponerme a través de un sindicato una piedra en el camino, tomé la decisión de presentar la renuncia al señor intendente, que por supuesto no me la acepta, me prometió que va a haber un relevamiento de personal, que los que no están en condiciones de trabajar, en lo que yo les pido, que es el trabajo, nada más, va a haber un relevamiento de personal, y por eso que he tomado la decisión de prometer al señor intendente, que estaba muy preocupado, que si se respetan las normas de trabajo, si se respeta el criterio que yo tengo, hoy teníamos un gran operativo con personal policial, lo habíamos programado para ejecutarlo, iba a ser alto positivo en cuanto al resultado, porque íbamos a secuestrar varias motos, y bueno, me encuentro que el personal que tiene que trabajar conmigo me manifiesta que están de paro, entonces yo vine a trabajar, yo entiendo como son las situaciones de los gremios, pero yo también entiendo de que, y me duele decirlo, hay gente que hace 5 o 6 meses que no trabaja, que cobra el sueldo y no trabaja, y yo se lo planté al intendente, y por eso que el intendente ha tomado la decisión de analizar, después de su viaje a Buenos Aires, analizar la situación, y va a proceder al relevamiento de todo el personal que no se adecua a este sistema de trabajo. Recién Hernán dijo que tenía todo el respaldo político por parte de él, ¿qué implica esto y cómo se sigue de acá para adelante? Esto es un equipo, ustedes vieron que pasaron muchos compañeros míos de trabajo, directores de distintas áreas, que me piden que no me vaya, pero yo vine a trabajar, no vine a robar un sueldo, yo vine a trabajar, y yo entiendo de que si los que tienen que trabajar conmigo, que es la especialidad de ellos, no quieren trabajar, bueno, yo sé que por ahí hay elementos que faltan, yo vengo de una situación laboral que nunca he trabajado con un sindicato, pero lo único que vengo a decirle acá a los muchachos, y lo hablamos con ellos, el primer día que asumí, trabajo, sacrificio, compromiso con el señor intendente, recibió un municipio mal, y lo tenemos que revertir todo, la calle está incontrolable, salimos el domingo a hacer los primeros operativos, hoy salíamos a hacer los segundos, y si el segundo día me dicen que no quieren trabajar más de 4 horas, que no quieren trabajar caminando, que quieren trabajar en los móviles, que no quieren trabajar de noche, que no quieren trabajar los fines de semana, señores de la extra, evidentemente o me voy, o esa gente tiene que ser relevada, entonces el señor intendente me prometió que va a hacer un estudio de toda esa gente, y aquel que no se adecua en el área de tránsito al sistema de trabajo nuestro, será trasladado a otra área, o quedará a disposición de recursos humanos. ¿Cuántas horas tiene que trabajar por día el personal de control urbano en el área de tránsito, por ejemplo, y si estaba previsto el tema de los turnos rotativos, ellos tienen una jornada laboral de 48 horas, algunos semanales, otros 35, lo que no se establece es si pueden trabajar de día o de noche, porque eso se tiene que adecuar a la necesidad, todo el mundo sabe que hoy tenemos un caos de tránsito, con víctimas fatales, y el señor intendente confió en un plan de trabajo que hicimos nosotros, que era en forma conjunta con la policía, y si ellos no se comprometen que esto hay que cambiarlo, el contrato de trabajo no dice que tienen que trabajar de día, tienen que trabajar las 48 horas semanales, entonces, más allá de... Yo entiendo que por ahí vienen con una gestión complicada y todo lo demás, pero bueno, hay alguien que por ahí no se hace eco a los mensajes del intendente, y nosotros somos los primeros que hemos decidido levantar esta situación, pero sin el recurso humano que yo tengo que trabajar, no puedo, no puedo, a ver, hay determinados procedimientos que yo necesito el inspector de tránsito para trabajar, esta es mi área, y ellos tienen que trabajar en eso, los que están mal acostumbrados a que trabajaban a horarios que ellos convenían, ahora por ejemplo no quieren trabajar de noche, y yo necesito solucionar el caos de tránsito durante el día y la noche, entonces, esto no es un, a ver, un conflicto que... No, no, es que tienen que entender que hoy Azul ha medido el mayor esfuerzo de todo el mundo, de la sociedad, de nosotros, y si el señor intendente confió en mí para hacer este trabajo, ya le voy a repetir, hoy me arruinaron un procedimiento. Específicamente de qué sindicato estamos hablando, y la otra pregunta, en el caso de que la medida puede llegar a haber algún paro, ¿cuál decisión vas a tomar con respecto? No, yo específicamente, Claudio es el sindicato del STMA, que lo conduce el joven Varela, el cual ya habíamos hablado antes de esto, ya habíamos hablado, acordado en el esquema de trabajo, por supuesto, no sé cuál es lo que él considerará trabajo, yo lo que vengo a hacer es trabajar, a comprometerme en el ordenamiento del tránsito, fue el fin de semana, estuvimos trabajando cuatro horas, y la gente nos separaba en los sábados, salían de las casas contentos que habíamos vuelto a trabajar, eso parece que a estos trabajadores del sindicato no les importa, porque a ellos se les paga para trabajar, ellos tienen que entender que el que les paga el sueldo es el Estado municipal, con el sacrificio que significa, y sin embargo, al cuarto día de gestión que íbamos a hacer un operativo, parece mentira que se plantan y no quieren salir a trabajar, entonces el señor intendente se comprometió a revertir la situación, de hacer un relevamiento de personal, de convocar nuevos inspectores, y bueno, yo tomé la palabra, en realidad tenía más ganas de irme que quedarme, porque no puedo ir en contra de mis principios, pero sé que el intendente y la población confían mucho en el sistema que vamos a implantar nosotros, y que ya estábamos ejecutando, el día del domingo el propio intendente estuvo al lado nuestro haciendo los operativos de tránsito, que muchos vecinos lo vieron, entonces para mí es un orgullo eso, y el empleado municipal, los que están trabajando conmigo, parece que no les importa eso, o sea, no vivía nunca un intendente trabajando en los operativos, el intendente estaba trabajando con el director de tránsito el domingo en los operativos, entonces, no entiendo, o por ahí yo fui criado de otra forma laboralmente, o no entiendo cuál es la situación, por eso que al no tener recursos humanos, presenté mi renuncia, por supuesto que el señor intendente y el secretario del gobierno me piden por favor que ellos van a solucionar el tema, y bueno, voy a hablar con ellos, no quiero ser protagonista. ¿Voy a algún plazo? No, no, ellos me prometieron cuando regresen de Buenos Aires y de La Plata, van a solucionar, van a pedir, me pidieron que yo haga un relevamiento de qué personal es la que no está en condición de seguir acá, y bueno, se hará ese informe y espero que la nueva gente que venga, que tenga ganas de trabajar. ¿No pensó hablar antes con el intendente de presentar la renuncia para evitar que viniera hasta acá y que usted previamente llamara a los medios ya con esta decisión tomada? No, lo que pasa es que, a ver, en la primera reunión sentí que la gente del sindicato me estaba faltando respeto como funcionario policial, como funcionario municipal y como persona. Entonces, creo que esas cosas no se deben hacer, por ahí están, no sé, están acostumbrados a trabajar de una forma, yo también estoy acostumbrado a trabajar de otra, pero lo único que yo intento es trabajar y lo único que le pedí a los sindicatos, específicamente al sindicato de Varela, es que me presten colaboración para trabajar, nada más que eso, o sea, quiero que ustedes me entiendan, los hago trabajar, les pido que trabajen, pero, a ver, yo no puedo entender de que ellos no quieran trabajar más de cuatro horas diarias, que no quieran caminar, que no quieran trabajar de noche, entonces, ¿qué hago yo solo? Salgo con el intendente y el secretario de gobierno a trabajar los tres o no en patrulleros, cuando en realidad es función de ellas, de inspectores, para eso se les paga el sueldo de inspectores de tránsito, entonces, si ellos no quieren trabajar, bueno, hay una alternativa que yo se lo planteé al señor intendente, el relevamiento de todo ese personal que ya lo tengo agendado, y si el señor intendente accede a eso, sigo trabajando, si no, me voy. Carlos, una pregunta, ¿el señor intendente antes de asumir su cargo no había hablado con los dos sindicatos y llegaron a un acuerdo? No, yo no se lo puedo decir, no se lo puedo afirmar tampoco negar, pero, a ver, yo en esto sé que hay acuerdos preelecciones, postelecciones, pero muchachos, yo vine a un área muy caliente, muy cuestionada, muy grave, y vine a trabajar, yo no tengo ninguna necesidad de seguir trabajando, yo estoy en situación de retiro de la policía, y no tengo por qué venir a renegar, yo vengo a darle una solución al intendente y su plana que confío en mí, y sobre todo agradezco también a la población que confía en mí, pero bueno, si los que tengo que yo, que me rodean para trabajar, no quieren trabajar, o hay otra alternativa o son relevados de esta función o yo me hago un paso al costado.